Namor en Marvel, acusado Tenoch Huerte, quien interpretó a Namor en Black Panther y que rápidamente con el personaje se ganó el corazón de millones de personas ha sido acusado de algo muy perturbador Es así que otra vez Marvel tiene problemas Recordemos como hace poco, el actor que le iba a dar vida a su más grande villana Khan el Conquistador, fue acusado de malos tratos y abusos Sí, Jonathan Mayors, quien comenzaba a ser una leyenda en Hollywood de un momento a otro cayó Lo mismo está pasando ahora con Tenoch Huerte quien ha sido acusado de forma pública por la importante activista Elena Ríos quien es música y que vivió algo oscuro hace unos años ya que le lastimaron la cara con ácido y se acusa que fue su expareja Bueno, ella ha señalado de forma directa a la importante asociación Poder Prieto de la cual Tenoch Huerte es miembro señalando primero que habían utilizado su trabajo sin su consentimiento ya que nunca le pagaron lo prometido Pero esto no fue todo Aseguró que se alejó de la organización la cual supuestamente es antirracista por problemas directos con este actor Ella escribió lo siguiente Luego escribió que Poder Prieto es una secta y no movimiento para eliminar el racismo en México y en el mundo también acusa que protegen a Tenoch Huerte por la fama e importancia que les da y por pertenecer a ese grupo y que incluso ellos intentan evitar que se filten los abusos de Tenoch Huerte para que ante el público tenga una apariencia de hombre agradable y cercano Tenoch Huerte ha salido en defensa propia y ha negado todas las acusaciones y ha contado que él y Marielena Ríos fueron pareja A ver, te pongo en contexto Tenoch Huerte es actor Marielena es música Ella tristemente en 2019 fue atacada con ácida y se presume que fue su expareja un importante político Es así que se está viviendo todo un proceso legal en ese sentido A partir de ahí Marielena se volvió activista a favor de los derechos de la mujer Por su parte Tenoch Huerte ha hecho movimiento en contra del racismo Bueno, ellos se conocieron Y ya que tienes este contexto Ahora sí, ¿qué dijo Tenoch Huerte? Bueno, él escribió Hace aproximadamente un año salí con Elena durante algunos meses Fue totalmente consensuado en todo momento como muchos pueden atestiguar Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo Sin embargo, después de que terminó Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones Tanto en privado como frente a grupos de amigos en común Como resultado, hace unos meses Contraté un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes Para proteger mi reputación Y refutar esas acusaciones irresponsables y falsas Que pueden generar daños y perjuicios Estoy profundamente agradecido con mi familia Y las personas que me han apoyado Y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos Y reflexionar antes de precipitarse A una conclusión falsa e injusta Aunque de ninguna manera soy perfecto Sé que esas acusaciones son simplemente falsas Y aunque siempre trabajo para mejorar Debo rebatir las afirmaciones Que son tanto equivocadas como ofensivas Ahora que conoces esto Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye